No me cuesta de agradecimiento No me cuesta de agradecimiento Si yo pudiera hacerte el sombrerí Tenerte alguna vez dentro de mi vida Y hacerte por lo menos sombrerí No me cuesta de agradecimiento No me cuesta de agradecimiento No te dieron quizás más No me cuesta de agradecimiento No te voy a buscar No me cuesta de agradecimiento No me cuesta de agradecimiento No me cuesta de agradecimiento No me cuesta de agradecimiento